Es el actual segundo mejor levantador de potencia en la categoría 53 kilogramos. Su nombre es Jesús David Gómez Izquierdo, de 22 años. Lleva 8 practicando la disciplina, también conocida como powerlifting. Bueno, primero como se dice en lengua, Sexy Mesari. Me siento muy feliz estar aquí en mi tierra. Este deporte consiste en tres movimientos, la sentadilla, el pres de banca y peso muerto. El mentor y descubridor del talento y capacidades del indígena de la etnia arhuaca fue Alberto Díaz Hoyos, actual presidente de la liga de este deporte en el Cesar. Realizábamos una encuesta o mejor dicho, estábamos recopilando a algunos chicos que participaran en un evento que teníamos de orden regional en el año 2013. Y aparece Jesús David con otros muchachos con la intención de participar. Ser humilde, ser siempre lo que es, un arhuaco que vive en la sierra, recorre la sierra y ama la naturaleza. En 2019 viajó a Nabucímaque, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde nació, a presentar ante los mamos las medallas logradas en los certámenes donde ha participado, que en total son 56 preseas, 51 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Y siempre que vengo del campeonato y todo eso, hablo con los mamos, que ellos me den la bendición. Pues considero que es un grato recibirlo acá, con unos honores importantes, porque creo en lo que hace la juventud, aunque de pronto no es nuestra cultura, nuestra forma de trabajar, pero quizás ya hemos escuchado que tiene unos recorridos importantes a nivel internacional, a nivel de otros países. El joven arhuaco ha participado con éxito en campeonatos suramericanos, panamericanos y mundiales, estableciendo marcas y logrando preseas en diferentes modalidades, en Lima, Perú, Orlando, Estados Unidos, en Calgary, Canadá, Guayaquil, Ecuador y Piriápolis, Uruguay. Seguir representando a la etnia, a toda esa comunidad, a mi pueblo, y siempre luchar por alcanzar las metas que tengo día a día. Y mi sueño, mi sueño es que cuando esté viejo, morir aquí, tener mi hogar aquí. Jesús David Gómez Izquierdo tiene récord para americano y suramericano de levantamiento de potencia. Gómez Izquierdo estudia Ingeniería Ambiental en la Universidad Popular del Cesar, en Valladopar. El medio ambiente, cuidar el medio ambiente, todo eso. Por eso, bueno, aunque el deporte como tal, a mí no me ha quitado esa facultad. Ahora mismo estoy estudiando en la Universidad Ingeniería Ambiental. Y su máximo sueño es continuar dejando en alto su etnia, además graduarse en su carrera profesional y así ayudar a la preservación de la naturaleza de Nabucímaque. Corregimiento que pertenece a Pueblo Bello Cesar. Para mi comunidad y para toda mi familia es un orgullo de que yo esté representando a la Ingenier Huaca y a las demás indienas, porque no solamente sean bienes, sino a las demás, que los indienas en sí, en sí, sí somos fuertes. Lo quiero mucho y que siga adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!